Doctora, ¿por qué fue que le interesó este tema? Pues este, el tema empezó, yo empecé aquí en Ciudad Universitaria a medir el aceite, porque yo me dedico a los biocombustibles. Tengo una planta de biogás en un restaurante de aquí del Cibario, y del gas, bueno, se utiliza ahí mismo, del desecho se genera gas, y del gas se utiliza ahí mismo en el restaurante. Y vi que había un desecho líquido que me decían, bueno, ¿y qué hacemos con este tambo? Y le digo, no, pues eso qué es, y bueno, es aceite. Entonces, de ahí empecé yo a medir el aceite aquí en todo Ciudad Universitaria. El biodiesel limpia el motor al inicio. Entonces, todas esas incrustaciones que tiene el motor, se las van a los filtros del combustible. Entonces, si antes había que cambiarlo, no sé, cada dos meses al camión, ahora es cada 15 días. Claro, y eso implica otro costo. Un costo. Entonces, es un costo inicial que también debe de entender el usuario, porque si no se lo cambia, va a decir, no sirve el biodiesel, ya me está causando problemas. Bueno, al principio está limpiando todo el motor, y después crea una eficiencia, o porque lo deja como nuevo. Entonces, va mejorando y va disminuyendo el, ¿cómo se llama?, el consumo de combustible por kilómetro. Y a la larga sus costos. Y a la larga los costos. Ahorita terminamos justamente la primera etapa. Es un proyecto que, bueno, así nace. Manden la convocatoria a Conacyt y dicen, yo necesito que me hagan una planta de biodiesel. Entonces, yo participé, mandé toda la propuesta de proyecto, y entonces dan unos preliminares. Y en esos preliminares ponen a tres del poli y a mí como la universidad. Y yo, pues, yo les dije, bueno, está la planta de biodiesel, pero la planta de biodiesel debe de complementarse con otras cosas más importantes, no nada más es una maquinaria. Les dije, bueno, vamos a medir el potencial de aceite, de desecho, en todo el Distrito Federal para saber cuánto ellos van a contar con la materia prima para convertirse en biodiesel. Y de acuerdo a eso, hacer el diseño de la planta. Yo necesité 43 alumnos para ir a medir el aceite en los lugares de los restaurantes. Incluso, bueno, ahí es donde nos dimos cuenta que el aceite que se recolecta, vienen unas personas y lo venden como aceite nuevo. Es un trabajo descomunal, o sea, totalmente descomunal. Que sin la ayuda de los alumnos yo no la pudiera haber hecho. Y que eso podría haber costado para el proyecto solamente un millón y medio en pagarles becas. Ese trabajo nunca jamás se había hecho aquí en México. No hay estadísticas de nada, ningunos números. Todo está bajo la norma ASTM. Eso, ¿qué implica? Eso es sumamente importante porque nosotros no podemos agregar cualquier cosa al motor si no está bajo esa norma. No nada más es echarle el biodiesel a la... Entonces, ahorita están como en pruebas para cumplir con esa norma. Ahorita ya se compraron todos los equipos y se van a quedar aquí en la Facultad de Ingeniería y es una situación de innovación para todo el país. Porque aquí se le va a medir a los camiones de RTP y a quien use el biodiesel. La planta es la segunda etapa. Entonces, la planta de biodiesel es la que yo pongo el aceite y me va a generar el biodiesel. Es la conversión. Vamos a hacer una patente. Entonces, esa patente la estoy trabajando con el Instituto de Ingeniería, que es la doctora Margarita Navarrete y el doctor Naude, de aquí de la Facultad de Ingeniería. Entonces, ¿en qué consiste esa innovación? Es un proceso convencional que se está usando, pero que se le pone esta innovación que es cavitación hidrodinámica. Hay un tiempo de mezcla en la reacción para cambiar del aceite a biodiesel, del aceite vegetal a biodiesel. Entonces, hay una mezcla que dura 90 minutos. Esos 90 minutos nosotros los hemos reducido a 12 segundos. Este proyecto es multidisciplinario, muchas disciplinas. O sea, desde abogados, ingenieros mecánicos, ingenieros civiles, eléctricos, químicos, diseño industrial, investigaciones económicas, ingeniería del transporte, incluso hasta matemáticas, porque todo se puede hacer una simulación matemática de todo lo que sucede en el proceso. Gracias. 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 Gracias.